Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Carloncho, ¿qué me conocen? Este video va a ser un poco diferente, vamos a hacer un experimento social en las calles de Lima, Perú para ver la reacción de las personas, si es que se molestarían o nos dirían algo si es que arrojamos basura al suelo o les daría igual y seguirían su camino, ¿sí? Vamos a ver qué reacciones obtenemos el día de hoy, así que acompáñenos con este video que va a estar muy bueno. Gracias, no olviden suscribir y compartir este video para que lleguen más personas y crear una conciencia social diferente en este mundo. Porque recuerda, si cambias tú, cambia el mundo. Gracias. Estuvimos grabando todo el día y no tuvimos ninguna, ninguna respuesta. Botamos la basura al piso, pero al parecer nadie nos dijo nada. Todos miraban, pero les daba igual. Se hacían los locos, se hacían los que no veían nada. Y así pasó por muchas horas, que estuvimos grabando y grabando para obtener alguna respuesta. Durante muchas horas, para ver si alguien, alguien nos decía algo. Pero fue en vano. Al siguiente día, volvimos a hacer lo mismo. Y no obtuvimos ninguna respuesta. Fuimos por muchos lugares del centro de Lima y no obtuvimos ni una, ni una llamada a atención. Cuando pensábamos que todo estaba perdido, apareció alguien que nos demostró que todavía existen personas con valores. No, pero ese es el trabajo de los basureros. No, pero ese es el trabajo de los basureros. No es mío. No la puedes tirar de mi reina. No sé, pero... ¿Qué es de los basureros? Eso no se hace. Tienes que recoger y botar una basura, por favor. Tienes que tener principio y conciencia. Toma, mi niña. Ya. Por favor. ¿Sabes que eso no se hace? Ajá. ¿Cómo lo tiraste así? Ya. Disculpen. Gracias por ser parte del cambio. El mundo cambia con tu ejemplo.